y namasté seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una lectura nueva para ti para el día de hoy de esas lecturas que yo tanto disfruto y espero que ustedes también la carta de la transformación la voy a dejar ahí sí bueno sardivino va campana no hay prólogo aunque yo después termino haciendo unos prólogos impresionantes porque bueno cuando entro a canalizar ser divino cuando yo conecto con la espiritualidad cuando me concentro aquí en la mesa en este punto de fuerza yo simplemente estoy digamos que muy bien preparada para canalizar rápidamente y ni cuenta me doy sí muy bien y la campana para los nuevos bienvenidos al canal tarón medio en macarena tarón medio atemporal hablando de atemporal mis vídeos son completamente temporales pueden ser repetidos pueden ser usados aquí mañana pasado en el presente en el futuro bueno en el tiempo que sea porque yo generalmente no veo el tiempo como lo ven ustedes y yo veo yo no veo el tiempo cronológicamente no lo veo de esa manera veo la vida de diferente manera que la mayoría de las personas por eso a veces me cuesta mucho saber de qué hablar porque no no entiendo qué es lo que ustedes no entienden a ver valga la redundancia va campana ser divino por favor es un punto de fuerza que es el punto de fuerza es suceden muchas cosas con la intención que yo le pongo a la campana por ejemplo uno de ellos es conectar mucho más fuerte como clara del oriente que me asiste en el canal de tarot soy un bandista señor ser divino yo sé que al decir esto puede ser que mucha gente le tenga miedo porque yo lo tuve si a una médium de la banda de brasil yo lo tuve tuve mucho miedo hasta que entendí y hasta que entregué yo sé que esto puede hacer que muchas personas no me quieran escuchar y lo entiendo cuando empecé el canal hubo muchas personas que me decían que yo hiciera un canal neutro neutro en el sentido de que no hablara de espiritualidad que no hablara de la religión que no hablara de lo que yo soy es como negar mi esencia y les dije que no que lamentablemente yo estaba para otra cosa si que me encantan los canales que son neutrales si que no especifican ningún tipo de experiencia espiritual pero es que yo soy una experiencia espiritual caminando por la vida no se puede negar eso así que y a qué iba que con eso yo sé que mucha gente no va a seguir el canal así que van a estar los que tienen que estar los que están ya en un proceso evolutivo con un entendimiento capaz de poder seguir este proceso expansivo de conciencia así muy bien va campana y al final hable como el digo hablo cuando me siento hablo ustedes supieran como yo soy en la vida real ustedes no van a poder creer en la vida real yo no hablo yo soy extremadamente introvertida y muy tímida y muy para dentro muy divertida sí porque tengo una niña interior y muy a flor de piel si me divierto con mis 57 años siempre fui muy divertida o sea la alegría a mí me salvo de suicidarme literalmente lo digo no tengo drama de decir lo llevo un punto en la vida seré de vino y decir las cosas no resbala si ya estoy pisando los 60 pero todavía falta va campana y deja de hablarme la carenita britos va bueno tengo la carta de la transformación aquí me hablan de energía para mis cerebrinos voy a ver si la tengo que dejar o la tengo que levantar energía para mis cerebrinos no 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 hay energía para mis cerebrinos por favor Vamos a ver qué es lo que la espiritualidad quiere sacar a relucir Digamos así, esta gafa de soltar sale mucho Sacar a relucir de lo que es tu espiritualidad, tu esencia Esta parte de lo yo sé, yo trabajo mucho lo que es tu alma Bueno, tenemos la comparación y el soltar, ser divino Cuando uno entra a comparar circunstancias o amores o situaciones Vividas, vidas pasadas, el carro y la reina de la espada Aquí tenemos mucha información, vamos a poner esta cosa para atrás Tenemos mucha carta, 16, 17 Déjame decirte algo, pase lo que pase o haya pasado en el pasado Así que hay como una pelea con tu propio ego Hubo una pelea con tu propio ego muy fuerte Quien dominaba a quien aquí, si el espíritu, la esencia o la vanidad Pero de alguna manera, pero como te dije, la carta de la transformación está en tu presente Me dicen, después voy a hablar de eso Dice que toda ansiedad que tú hayas pasado en el pasado Toda negatividad o todo conflicto interno de esa vocecita incesante Es decir, tiene que ver con el miedo ¿Sí? Con el miedo Entonces te dicen que observes el miedo Reconócele frente a frente a lo que tú tienes miedo Y si no lo entiendes, no sabes a qué tienes miedo Tú estás en ese proceso, lo vas a entender Entonces, pon tu atención en ese miedo por un momento Y mantente presente en él Que es la transformación Cara a cara con el miedo ¿Sí? Tengo miedo, no sé, a las cucarachas A ver, enfréntalo Es una cuestión de ese conflicto que tú tienes Enfréntalo, enfréntatelo ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú reconoces el miedo O desde la energía del miedo Que está afectando tu vida Cuando tú reconoces esa energía Ese miedo se corta Ese vínculo se corta ¿Sí? Y ese vínculo entre el miedo y tu pensamiento Se corta Y es lo que tú estás haciendo en este momento Luego veo un avance muy interesante Muy interesante para ti Que ya voy a preguntar ¿En qué? O sea, tu alma, tu espíritu Viene con algo Déjame mostrarte ¿Sí? Viene con una gran misión de tus vidas pasadas Con una reina de espadas Para muchos de ustedes tiene que ver con comunicación de algo Tú vienes a comunicar algo en el futuro O te vas a comunicar tu esencia Necesita comunicar algo ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata Vamos a ver de qué es lo que tienes que comunicar O qué es lo que tienes que sanar y redimir de tus vidas y sus pasadas Voy a eso, voy directamente a eso Porque una pregunta que hasta a mí me llamó Me agarró de sorpresa Yo tengo algunas preguntas anotadas a ser divino Pero otras salen del momento ¿Sí? A ver ¿Qué es eso del pasado? Caballero de pentáculos Que necesitas comunicar 10 de oros Mueve mía, eh Aván Tárquicamente por favor Eso Una reina de oros Porque tienes que comunicar Santa madre 6 de oros Como se darán cuenta Todo tiene que ver con el dinero Con el pentáculo Tiene que ver con Nuevamente comunicaciones Hay alguien que se comunica contigo O tú te comunicas con esta persona Y esto viene de vidas pasadas Así, literal te lo voy a decir Más allá de tu creencia ¿Sí? Eso viene de otras vidas Y si no lo quieres entender Que es de otras vidas Perfecto Obsérvalo como de De la infancia Alguien de la infancia Que te hacía mucho ruido Llega Llega No, me dicen que es de las vidas pasadas No hay manera, eh De las vidas pasadas Hay algo que tú tienes que Avanzar y redimir Para algunos tiene que ver Con alguien que es bastante Pequeño de edad O pequeño de conciencia Vamos a decir así Una persona que está en tu entorno Y que es como muy maduro O inmadura Esa es una persona Puede ser un hijo Un sobrino Una cosa así Un amigo pequeño Un amigo de tu hijo Que yo tuve muchos hijos Cuando mis hijos eran adolescentes Había muchos hijos Que venían a casa Y se quedaban muchos A veces se quedaban años ¿Sí? Es como eso Como que llega una persona A tu vida Llega una persona A tu vida Que tiene que Que tú tienes que comunicar Algo con esa persona O aprender algo De esa persona Es una persona pequeña Para algunos Puede ser un nacimiento Un nacimiento de alguien Un bebé Una familia que viene De vidas pasadas A reencarnar nuevamente En este árbol Genológico Esta persona Es sumamente positiva ¿Sí? Porque está representada Por el 10 de espectáculo Creo que lo ves ¿No? Es una persona Que podrá ser pequeño De edad Pero tiene una madurez Impresionante Impresionante Sí Y en el futuro Va a ser un gran Mentor De la familia O mentor Para otras personas Esta persona Yo no sé Por qué apareció En tu lector El azar de vino Pero el mensaje Es ese Hay un entorno En tu entorno Hay una persona Que llega Exitosamente Que llega Para traer felicidad Puede ser El nacimiento De un bebé Puede ser Alguien que tú Conozcas en el futuro Que tiene que ver Con esas Condiciones ¿Sí? Puede ser un amor Sí Sí Puede ser un amor Porque el amor Es parte del plan De aprendizaje ¿Sí? A veces ustedes piensan Que el amor Es sencillamente Las hormonas Todo eso No Es mucho más que eso Las relaciones amorosas Seres divinos El amor viene Con un plan divino Para enseñar O redimir O para pasar pruebas Conjuntamente Para no pasarlas Tan solos O solas Hay personas Que las pasan Solas O solas Pero eso es otro tema Muy bien Este es un mensaje Para algunos Para el que la resuene Bien Y para el que no resuene Especialmente Lo sueltas Al universo ¿Sí? Muy bien Voy a levantar Estas cartas Porque no tiene Nada que ver Con la lectura Que yo estaba haciendo Es como un mensaje Un mensaje No sé cómo explicarles Un mensaje Para algunas personas O algo así ¿Sí? Vamos a trabajar Con vidas pasadas Ahora ¿Cómo harálo? ¿Sí? Muy bien Ahora vamos a entrar A trabajar Sobre su personita Especial ¿Sí? Sobre su conexión Sobre tu relación Conexión Relación Intimación Vínculo Tu personita De amor platónico Tu triángulo amoroso No importa Tu casi algo ¿Sí? No importa Esa persona Que tú Cuando entras A mirar tarot Te acuerdas De ese nombre ¿Sí? Puede ser Que sea la persona Que esté a tu lado Puede ser otra persona Por eso yo siempre digo Muy bien Vamos a hablar de Háblame del amor De mi ser divino La carta de la fuerza ¡Opa! Personita de interés Interesante Tu personita de interés Está O estuvo Trabajando mucho En controlar Sus emociones En dominar Es una mujer Que domina Que domina Sus emociones Domina a través Del amor Esta persona Tuya Estuvo Dominando Sus lados O O Estuvo Trabajando Mucho En esa gran Transformación Que te he hablado ¿Sí? Parece Parece que estuvieron Trabajando Los dos Las dos personas Trabajando En ese ¿Cómo te voy a decir? Es una persona Muy carismática Parto de esa base Es una persona Muy carismática Muy trabajadora Que le gusta Que le gusta el dinero Que le gusta tener Sus cosas Bien seguras Bien arraigadas Y tiene muchísimas Fuerzas de voluntad En cuanto al trabajo Ahora clarifícame La fuerza Clarifícame La fuerza Del amor Clarifícame La carta De la fuerza Estoy Estoy sacando Características César Divino Estoy sacando Características De tu persona Especial La fuerza Clarifícame La fuerza Claro Ok Esta persona Estuvo Luchando O está Todavía Luchando Mucho Con sus propios Pensamientos Observen César Divino La carta Lo dice Claro Creo que Esto es un águila Un águila Si te das cuenta Los pensamientos De esta persona ¿Cómo te explico? Hay mucha negatividad En cuanto En cuanto A poder Ser Hacer O salir De algo Hay mucha negatividad En esta persona Si a pesar De que tiene Mucha fuerza De voluntad La quiere Tener algo Contigo Si 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 Más Que quiere Si El emperador Ahí Quiere tener Algo contigo Puede ser El vínculo Que sea Esta persona Quiere mucho Tiene muchas ganas Trabaja en eso Pero Pero tiene Tiene una sensación Como de que no De que eso No es posible Si Clarifícame Por favor El ocho espadas Vamos a ver Por qué No es posible Por qué Por qué Para esta persona Tu relación En este momento Como que no Es posible Y está de espalda Es como que se dio Por vencido Es como que se rindió O ella O él Se rindió Dio vuelta A la espalda A la batalla Que sería El conflicto Esta persona No quiere conflicto O es que pasó Por muchos conflictos En su vida Y en este momento Los evita Sí Los evita Los evita Y está buscando La manera O la forma De De salir De un entorno Para nada Entretenido Para nada entretenido Sino que todo lo contrario Tiene como un entorno Puede ser laboral Sí Puede ser un entorno laboral Que está como Tirando la toalla Al piso Es como que se está rindiendo ¿Por qué se está rindiendo? Se está rindiendo En la vida misma No es contigo Tú no es personal contigo Es como que se está rindiendo En la vida Y esto no me gusta nada ¿Eh? ¿Por qué se está rindiendo? ¿Por qué se está rindiendo? ¿Por qué se está rindiendo? ¿Ves? Vuelve a salir las espadas Es una persona Que se cree Está muy inseguro Insegura o inseguro No ve salida No ve salida Ve solo que está encerrado En sus propios pensamientos ¿Qué siente por mi car divino? Quiero saber ¿Qué siente por ti? Por ti Esas son las características Como están en el presente Tu personita Después Guau Guau La carta Del juicio Observa 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 esta carta ¿Sí? Yo pregunté ¿Qué siente por ti? Esta carta habla ¿Sí? Qué bonita carta Me encanta ¿Sí? Habla del reencuentro familiar Quiere familia Puede ser que ustedes Ya hayan sido familia Porque es como que Quiere resucitar una familia Quiere Reencontrarse con su paz Esta persona no tiene paz Esta persona no tiene paz Lejos de ese Y quiere reencontrarse con las personas Que le dan paz Y entre esas personas Estás tú Eso es lo que quiere Una carta más De lo que ¿Cuál es la intención? ¿Qué intención tiene Comenzar divino? ¿Qué intención tiene? La intención La intención Sigue de espalda Este señor Tiene el amor Tiene el amor Mucho amor Reina de copas Tiene las emociones ahí Pero está de espalda O sea Se niega Es una persona que niega Los sentimientos Y no da el brazo a torcer ¿Qué es lo que va a hacer? Porque ama Esta carta ama Y ama mucho ¿Qué va a hacer En el futuro Con ese sentimiento Ahogado? Esto es una cosa ahogada Que tiene Bueno, me saltó Me saltó el saiz de copas Que me habla De una relación Es la carta Que va a llegar Que por un impulso Va a venir Sí, o sea Con el futuro ¿Qué sientes tú? ¿Qué sientes tú? Cuatro de... Cuatro de... Estás como muy aburrido Aburrida de esperar Aburrida o aburrida De que las cosas cambien Por eso les dije Por eso les dije La energía es mutua Es como contagiante Es como la energía Muy parecida A uno del otro Clarifícame las vidas pasadas Las vidas pasadas Saiz de espectáculos Las vidas pasadas Clarifícame las vidas pasadas Me encanta este tarot Porque las cartas Se me dan vuelta en el aire En las propias manos Porque como es un tarot reverso Se me da vuelta Adentro del mazo Un ray de bastos Las vidas pasadas Madre mía, eh Es que Ustedes tuvieron Es como una historia Inconclusa Es como una historia Que quedó inconclusa Es una historia Inconclusa Tengo un ray de bastos Tengo un ray de bastos Es como Es como una pasión Que no se vivió Es como una historia Que quedó inconclusa Esta historia Tiene que ser vivida ¿Por qué tiene que ser vivida? Porque hay aprendizajes Que ustedes tienen que Compartir juntos Marifícame la reina de espadas Opa Caballero de copas Ser divino Yo te dije Que aquí hay amor Y hay mensajes Amorosos Alguno de ustedes Va a tomar La posta O sea La iniciativa Si hay mucha tristeza En esta lectura Hay mucha tristeza Hay mucha Miren lo que es Tres de espadas Traición Una persona que se retira Una persona que está Muy triste Esperando una comunicación Esperando una oportunidad Bueno Aquí hay eso La comunicación se va a dar Por lo que veo Más de su parte Que la de parte De la otra persona Porque la otra persona Está simplemente Huyendo de sus sentimientos Y como que Muy negativo Negativo Negativa ¿Sabes lo que hace Esta persona? Observa tus fotos Observa tus redes sociales Observa tu vida Tiene mucha nostalgia De lo vivido Si es una persona nueva Es una persona Ojo con esto Si es una persona nueva Que es conocida De hace poco Esta persona todavía No soltó Su pasado Tiene nostalgia De sus relaciones Pasadas Y ahí te lo dejo ¿Sí? Califícame El caballero Del copas La iniciativa Que vas a tomar Tu ser divino Califícame eso Qué bonito Vas a dejar De dudar La templanza Habla de Empezar a A moderar Ese vínculo ¿Sí? Me encanta Porque estás de frente Ser divino Tú estás de frente Tú Te vas a enfrentar Con lo que sea Con tal De clarificar Este tema La comunicación Se va a dar Se va a dar Muy Más de tu parte O es como Que vas a mandar señales ¿Sí? A ver que Tengo algún Oráculo Por acá Un oráculo Del amor Que no tengo Por acá Pero qué lástima Pero no pasa nada Tengo el hoyo El enorme Quiero saber Esto 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 Rey El caballero De copas Y dos de espadas Clarificame eso Compromiso Y casa Te dije Ser divino Aquí hay alguien No sé si eres tú O tu personita especial Que va a tomar La delantera Va a tomar la delantera En búsqueda De vivir Eso que ustedes Tienen Pendiente Ustedes me pueden decir Ay, Maca Pero yo no quiero nada Con un es que tengo Que siempre ahí está revolucionando Seres divinos Mientras ustedes no vivan Ese amor Y no avancen Juntos en ese amor Y aprendan Lo que tengan que aprender No adelanta Que ustedes Puyan Porque va a regresar Esa energía Va a regresar Porque tiene algo Inconcluso Hay miedo acá Hay mucho miedo De vivir una experiencia Y esa experiencia Que tú vas a vivir Con esta persona Que va a haber un compromiso Te van a compartir Es lo que te lleva a ti A tener esa claridad mental En el futuro Es muy bonita la relación Lástima que está como muy dañada Muy rota Bastante rota diría yo Muy bien Voy a juntar esto Quiero sacar las cartas De las vidas pasadas Voy a mezclar todo lo que pueda Quiero sacar el tarot El oráculo De las vidas pasadas Voy a mezclar Porque voy a utilizar Tus mismas energías En las vidas pasadas ¿Sí? El oráculo De la langues Voy a cortar Porque estas cartas Hace rato Que no las estoy utilizando Estas energías Ok Las limpio Tres energías Por favor Voto Presente Las vidas pasadas Ser divino Te puede dar Mucha información En el pasado Que hiciste votos Votos de algo Ya vamos a investigar De que Los votos Ser divinos Es como una promesa Que te haces a ti mismo Como espíritu ¿Sí? Y los votos Te estancan Si tú no cumples Los votos Que hiciste en tu vida pasada No los cumples En la vida presente A ti te tiene como Arraigada En esta promesa Que tienes que cumplir Eso es muy importante Yo siempre digo Cuidado con lo que Ustedes hablan y prometen Por ejemplo Yo prometo Que voy a vivir Con el amigo Para siempre Y en todas las vidas Y que voy a seguir En todas las vidas Eso es una promesa Es un voto Que se entrelazan Sus energías Y después Ustedes viven En diez vidas Con la misma persona Y no saben por qué Porque ustedes tienen Un voto hecho Hace años Y años atrás La crucerta La No sé mucho De la población celta Para algunos Ustedes vivieron En la Voy a poner acá En la Presente Por favor En ese En ese mundo De Vikingos Mundo de Vikingos Los árboles Tienes los árboles En el presente Nunca me había salido Esta carta En el presente No la había visto Nunca Esa es la realidad Si te observas Es un árbol Muy fondoso Muy lleno De verde Y que le está dando La luz Los árboles En el tarot Confianza y fe Los árboles En el tarot Habla de De lo estable De lo que crece También habla de salud ¿Sí? Y luego Me sale la carta De la confianza Y la fe Yo ya voy a preguntar ¿Qué tiene que ver Este voto? Que es lo que más Me interesa Y a qué tienes tú La confianza Tú tienes mucha fe Eso es lo que me gusta Tú estás bien El que estaba Bastante torcido Y lastimado Era la otra persona Si no te resuena Como un amor Sencillamente Es alguien De tu entorno ¿Sí? Porque tenía La carta de las vidas pasadas La carta que Habla De un mismo De un mismo Plan de vida Por decirlo así Y no me sale La última Hay huérfano A ver ¿Te sientes huérfano Y escarcelado O como una esclavitud? Madre mía Ser divino ¿Qué habrás hecho En tu vida pasada Que te sientes Como que no encuentras El lugar en el mundo ¿Sí? Ya voy a investigar Voy a investigar Ya voy a investigar Clarifícame los votos ¿En qué hizo votos? ¿Ves ser divino? ¿Ves ser divino? En un compromiso ¿Tú te comprometiste con alguien? Listo Voy a buscar otro tarot ¿Tú te comprometiste con alguien? De por vida De por todas las vidas Te voy a amar siempre Voy a estar comprometida Te voy a buscar En todas las vidas Te voy a seguir Te voy a encontrar Ese tipo de comentario Y se hacen al pasar Ahora me sale el corazón Ahora me sale el corazón Y me da un ataque La luna y las La luna y las Es mucha tristeza Acá que tienes Tienes como una tristeza Que no sabes de dónde sale Esa tristeza ¿Sí? Esa sí La luna La luna Clarifícame Por favor ¿A qué se siente esclava? Clarifícame Hay algo que termina acá Sí, se termina Y se termina la esclavitud Se corta Y hay una cosa que tú tienes que cortar ¿Qué es lo que tienes que cortar? Por favor Clarifícame eso Clarifícame lo que tienes que cortar Pues algo repetitivo Que se te sucede en una y otra vida 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 Y que viene haciendo siempre tu obstáculo Tu mismo obstáculo Busco otro oráculo Otro tarot Necesito saber de qué se trata ¿Sí? Les voy a mostrar para que ustedes no vean Que estoy inventando cosas Las montañas Es un obstáculo ¿Sí? Que puede ser un puente Pero no deja de ser un obstáculo Algo que tú tienes que cortar Y es algo que se repite Todas las vidas Es algo que te sientes como esto Como que estás dentro de una cárcel Ya voy a preguntar ¿Qué es lo que tienes que hacer Con respecto a eso? Respuesta ¿Te acuerdas que te dije que hay amores Que tienen que ser vividos Porque están pendientes? Bueno Es la rosa roja De Clara del Oriente ¿Sí? Cuando Clara habla de su rosa roja Ella siempre habla de Es un código que tenemos nosotros Del amor inconcluso O de un amor que tiene que volver a estar Un amor que por alguna razón no se está viviendo Tiene que volver a vivirse Las sorpresas Aquí vas a tener unas sorpresas de esas Impresionantes A ver ¿Quiero saber más? No me importa Cuanto dura el video Bueno Lo siento Yo necesito saber Clarifícame por favor ¿Cómo se va a solucionar esto? Busco las soluciones ¿Sí? Sí Vas a tener mucha sabiduría Y virtudes Y va a llegar Noticias distantes Por caminos distantes Y vuelve a salir la rosa roja ¿Sí? Quiero que observes La rosa roja Pero está como Está como metida en algo Es como que no logras Lo de ser Hay mucho amor acá Hay mucho amor Que lo que va a traer ese amor Es virtudes Y sabiduría Futuro por favor Futuro de este amor ¿Qué va a pasar? Hay un amor roto Que tiene que ser vivido Un amor oculto Buenas noticias Noticias en breve Llegan noticias Llegan noticias Wow Probablemente Unos traiciones Muchas traiciones Me dicen Muy bien Acá se corta Como karma ¿Sí? Se corta La espada El número 12 El número 13 Se corta Creo que vean acá Lo que dice Traición Hay como Que se debe cortar Llegan noticias Llegan noticias Como que para cortar Esa mala racha Eso es que Vengo hablando Con ustedes Desde que empecé La lectura Madre mía Lo dejo por acá Es una lectura Muy compleja Yo tendría que Escucharla nuevamente Porque habla de Cosas muy profundas ¿Sí? Son tan profundas Que habría que ser Un autoconocimiento Una auto Valoración De su propia realidad Si no eres tú Si no eres tú Por favor Estar divino Suelta la lectura Porque no te pertenece Hay alguien aquí Que a pesar de todo esto Y a pesar de De esta cuestión Sabe Y tiene confianza Y tiene fe En que su espiritualidad Va a estar ahí Aquí está ¿Sí? Quiero que leas esto Espiritualidad menor Están a tu lado Tus ángeles Tus seres divinos Sus ancestros Pero sinceramente Hay algo que Tiene que ser vivido Para que eso no vuelva A continuar en vidas Siguidas ¿Sí? Ahora sí Namaste ¡Suscríbete al canal!